Estar aquí es increíble porque es como una flecha que te pasa y a la hora que te va pasamos uno en cámara lenta y es como si todo lo que está nebuloso en ti se cayera y empezara un proceso de transformación de amor, o sea, así es como se siente aquí. Para mí es como magia, porque yo sentí el cambio mágico en realidad, de pasar con miedos y obviamente reflejados en transformación y demás, ya no existía eso y al contrario, realmente a darme cuenta, primero sin estar consciente y luego ya consciente de que me empecé a amar y eso para mí fue magia y sí se lo agradezco mucho a Isha del Sistema porque sé que eso fue lo que hizo el cambio. Entonces ha sido algo maravilloso estar en este sistema, porque venir te hace como irte muy grande, pero seguirlo es la maravilla y no dejar de estar. Y ver cómo te va cambiando tu día a día es maravilloso. Y ser dos personas amándose, o sea, me refiero a amándome a mí y responsabilizándome de mí y ella haciéndolo y no nos estamos demandando nada, solo dándonos lo que ya somos, aceptándonos como somos y así amándonos. Y ese es mi testimonio, es decir que yo no había visto esto, tengo 42 años y lo empecé a ver hasta que llegué aquí. Así que mi vida es no miel sobre acuelas, es amor incondicional en acción. Eso es.